¡Holi chicos! Se ha realizado un pequeño cambio en los códigos QR de perfil de Roblox. Ahora genera el logo en forma inclinada, como el logo de la plataforma. Nuevos precios mínimos actualizados. Nuevos artículos de artículos de tarjeta de regaló. Nuevos artículos de experiencia que quizás sea gratis. Nuevos maquillajes estará llegando en la experiencia Dresd o Impres. Nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles. Nuevos artículos de tarjeta de regaló.